Bueno, si usted es una persona que está deseando prepararse y entrar aquí a Canadá como refugiado, sobre todo por la frontera Roxanne Road, el gobierno ha emitido un comunicado en la cual todas las personas que desean entrar podrán hacerlo. La frontera americana se cerrará este fin de semana que viene. Hoy estamos el 19 de marzo, significa que quizás en dos días la frontera estará cerrada. Este fin de semana será quizás difícil para varios que desean entrar. Pero les dejaremos abajo una liga en donde informa claramente cómo las personas todavía mismo entran, no las están poniendo en cuarentena, pero puede ser que en el futuro los que vayan a entrar los pondrán en cuarentena. Así es que estamos ahorita informándoles que si usted es una de las personas que desea usted preparar, le sugeriría que vea el video de refugio sobre el artículo 96 y 97. No es cuestión de llegar solamente y venir a aplicar refugio, sino saber los conceptos legales que el gobierno le va a aplicar en el momento de su audiencia. Así es que si usted es cliente de 6 Canadá y usted está en el proceso de refugio con nosotros, llámenos si tiene usted dudas e inquietudes. Tenemos un servicio particular, un consejo particular para usted y eso lo puede hacer vía Skype. En Skype puede usted buscar 6 Canadá.covid. O bien hágalo también en relación a una llamada telefónica. Busque nuestros teléfonos y llámenos a la extensión 123. Así es que agradecemos su apoyo, su comprensión y le estaremos informando todo lo relacionado a inmigración para que usted sepa las inquietudes y las opciones que puede tener aquí en Canadá. Hasta luego. Gracias.